Muchachos, capítulo 1111 de One Piece, un capitulazo. El capítulo tiene de nombre El Escudo Solar. En la portada tenemos un color Sprit de Lucy comiendo papitas con medusas junto a los demás mugiwaras, Kuma, Vegapunk y Bonnie. El capítulo inicia con una explosión tremenda en la fase de laboratorio. El demonio Itzumade de Saint Marcus Mars ha conseguido entrar a este lugar y está en la búsqueda de la central del mensaje de Vegapunk. Sus ojos no detectan nada, pero sigue buscando. El que lo ve directamente y se sorprende es Jinbe. ¡Dios! ¡Qué haki más fuerte! Por lo que se abalanza directamente hacia donde está Zoro y le pregunta si la pelea ha terminado. El poder despertado de Luchi comienza a desaparecer. Este está jadeando sin poder moverse. El daño que le hizo Zoro ha sido tremendo, ya que tiene tres cortes muy profundos en el torso que está completamente ensangrentado. Zoro responde que parece que no porque todavía sigue en pie. Luchi grita muy fuerte y Sanji por el Denden Mushi dice si es que Jinbe ya se llevó a Zoro. A lo que este toma Zoro del cuello le dice Ya está Zoro, ya has ganado, tenemos que irnos ya, con lo que comienzan a irse. Ante esto, Rob Luchi grita que se moverá pronto y Jinbe le dice Perdóname por esto Rob Luchi, pero tenemos prisa. Kyojin Karate, Gosen Maigawara, Shuto. Mano espada de las cinco mil losas. Creando un humo tan fuerte que traspasa a Luchi y le da la posibilidad a estos de irse. Luego, Rob Luchi comienza a perder todo el poder de su despertar, pero un sonido muy fuerte irrumpe el sitio. Luchi, con demasiada sangre, mira hacia arriba. Había llegado Saint Marcus Mars, el miembro del Cyperpol legisero Rob Luchi. Dime dónde está la vega Pun York, dice Mars, mientras Jinbe está llevando a Zoro en su espalda. Mars pregunta qué es eso, mientras salen estos a toda velocidad. Rob Luchi le responde diciendo que York se encuentra secuestrada en el cuarto piso del cuarto de control del edificio A de la fase de laboratorio. Esos dos que usted vio irse ahora mismo son Roronoa Zoro y el primer hijo del mar, Jinbe. El resto de los cinco miembros de la banda de los Muigwaras, junto con dos Vegapunk, están a punto de salir de la fase de laboratorio preparando su escape. En el fondo del laboratorio hay 85 agentes Cyperpol y cuatro serafines, dice Rob Luchi, que saca un Dendemushi. Ahora lo más importante, el mensaje del Dr. Vegapunk a todo el mundo será transmitido en seis minutos. Ante esto, Marte responde felicitando a Luchi por su trabajo en la isla de Ejet y le dice que se vaya. Pero justo cuando Marte se está yendo, Luchi le hace un último pedido. Por favor, señor, mi compañero está completamente herido en ese lugar. Le suplico que le perdone la vida, dice Luchi, suplicando por Kaku, que está vendado y herido. Luchi, ensangrentado, recibe la mirada de Mars, el cual se ríe y le dice ¡Ja, ja, ja, ja! Eso va a ser muy difícil, ¿sabes, no? Quizá él sea un insecto que está destinado a ser pisado. ¡Ja, ja, ja! Yéndose volando a destruir toda la fase de laboratorio. Volvemos a la batalla del centro de Ejet. Han pasado dos largos años, viejos y queridos gigantes, dice Luffy, a lo que Dory responde que casi no lo reconocían con esta forma en la que está ahora. Broggy dice ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo es que ahora tienes la forma del dios que es venerado y alabado en Elbaf? A lo que Luffy dice ¿Qué? Broggy responde diciendo Estoy hablando de tu apariencia ahora. Estamos muy felices de verte. ¡Ja, ja, 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 ja! Y Luffy no entiende por lo que están hablando. Pero que tendrían tiempo para hablar de esto después. Warcuri se molesta al ver a los gigantes ahí. Saturno dice que esto sí es una muy mala combinación. Dory dice que esas formas de bestia gigantescas son como las bestias normales del bosque de Elbaf. Luffy responde diciendo que la meta no es pelear en sí, sino escapar. Dory también responde diciendo que sí lo saben, ya que se encontraron con Sanji de camino. Él fue el que nos dijo dónde estabas. Con lo que vemos a Sanji llevándose el cuerpo original de Vegapur. Sanji le dijo Dory, Broggy, confío plenamente en ustedes. Y eso le responden, claro que sí. Nos vemos en un rato. Volvemos al presente. Dory dice que vieron en las noticias lo que estaba pasando en Ejet. Y no duraron ni un segundo en venir al rescate. La marina había llevado más fuerza que nunca para borrar una isla. Tras esto, Dory toma un cuerno vikingo y lo hace sonar tan fuerte que se escucha hasta las afueras de Ejet. Los gigantes sorprendidos han escuchado eso y comienzan a emitir gritos también muy fuertes. Nuestros capitanes han encontrado como a Mugiwara no Luffy. Regresen todos a sus barcos. El momento de nuestro exitoso escape ha llegado. La única misión que teníamos era recoger y llevar a los Mugiwaras. Está por terminar. Incluso si destruimos todos estos barcos, dudo mucho que tengan un tesoro. Ja, ja, ja. Mientras los marinos sorprendidos se quedan mirando esto. Wargury se molesta y dice Ja, ja. Una señal de retirada, ¿no? Ahora sí, esto es un problema. Ha llegado el momento de lanzar mi grito de advertencia entonces también. A lo que Luffy se da cuenta. Y Wargury grita ¡No se muevan! Lanzando un potente grito que está lleno de hacky del conquistador avanzado y que hace que los gigantes y Luffy tengan que cubrirse. El grito es tan potente que consigue mover un poco a los gigantes que resisten con todo lo que pueden. Y ven sorprendidos como Luffy tiene ojos. Sus míticas chancletas se van para un lado. No camisa. Y su sombrero de paja también se da para un lado. El grito de Wargury ha llegado hasta las afueras de Ege, donde los soldados de la marina están cayendo desmayados. Tras esto, los gigantes le preguntan a Luffy si está bien. Y Broggy se ríe diciendo que tiene un cuerpo muy divertido. Todo lo que se había perdido Luffy vuelve a su cuerpo. Había perdido hasta la cicatriz que tenía en el pecho. Pero ya todo volvió a normalidad. Un grito con hacky del conquistador avanzado. ¿Quién demonios es este monstruo? A lo que Broggy dice. Bueno, es lo que esperábamos de aquellos que manejan el gobierno mundial. A lo que Wargury inminentemente se abalanza contra Dory y Broggy con sus cuernos ahora en forma de espada gigante. Con lo que Luffy se va para atrás y los gigantes bloquean el ataque de Wargury con sus escudos gritando. Svalin, Taiyo no Tate, Sun Shield. Que es el escudo de la mitología nórdica que se alza frente al sol para recibir su calor. Wargury responde. Oigan ustedes malditos. Si saben lo que están protegiendo, ¿no? Por eso están dando sus vidas. A lo que Dory y Broggy responden. ¡Ga, ba, 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 ba! ¡Ga, ya, 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 ya! Claro que lo sabemos. Estamos protegiendo a nuestro amigo. Atacando a ambos con sus escudos con un ataque llamado Skirge y mandando a volar a Wargury. Saturno se queda absolutamente sorprendido y grita con mucha más razón. Ahora que ustedes lo llaman amigo, tenemos que borrarlos de cualquier rastro de la historia. Con lo que abre la boca y comienza a escupir. Luffy grita que eso definitivamente debe ser veneno. Con lo que agarra una de las palmeras de Ege, la comienza a morder la parte de abajo con toda su fuerza. Y coge una brocha de la nada. Está usando la Doom Force y listo. Creó un bate de béisbol que tiene el número 56. Luffy saca una gorrita de béisbol también de la nada y se prepara para devolver los ataques de Saturno. Con lo que ni bien llegan las bolas de veneno, estas son devueltas por Luffy mientras se mata de risa. ¡Tómenlo de regreso, malditos! Mientras Saturno y Warpury ven como estos caen hacia donde están y una explosión inmensa se genera. Esto sorprende mucho a Luffy. Los gigantes dicen que ya pueden ir porque el fuego bloqueará la salida. Dory y Brogy le dicen a Luffy que tienen que irse porque ya ha desaparecido ya los del Gorosei. Pero Luffy se molesta y le dice, No, no los he vencido. Hay que irnos ya porque estos tipos son inmortales. Mientras vemos que las sombras del Gorosei vuelven a tomar su forma normal y los gigantes no lo entienden. Dory y Brogy corren matándose de risa mientras conversan con Luffy. ¡Corran todos! Pero Luffy, ¿a qué te refieres con que ellos son inmortales? Preguntan. Luffy les dicen que no lo sabe, pero cada ataque que él les hacía no les generaba daño alguno. Y es que siempre se recuperaban. Brogy dice que nunca en su vida habían oído de una habilidad o de una raza que pudiese hacer eso. ¿Verdad? Dijiste que corriéramos Luffy. ¿Pero hacia dónde? El fuego bloquea el camino de los gigantes. Nami le grita por el intercomunicador a Zoro y Gimbe diciéndoles que se apuren. Llegó el Riboni y dice que miren al frente porque han llegado los vicealmirantes Ponski, Iliotina y Red King, bloqueando su camino también. No dejaremos que abordes ese barco, llegó el Riboni. Sanji llega con Vegapunk y se sorprende. Por otra parte, en la fase de laboratorio, Saint Marcus Mars llega hacia donde está la otra Vegapunk York y le dice Dime dónde está el aparato de transmisión del mensaje de Vegapunk al mundo. York no sabe qué responder puesto que está completamente aterrada por la forma de Marte. En las orillas de Egypt, los marinos comienzan a preguntarle a Kizaru por su estado de salud. Y es que este quedó tirado en el suelo sin moverse para nada tras su pelea contra Luffy. Por favor, Kizaru-san, déjenos tratar sus heridas, dicen los marinos. Pero Kizaru solamente asiente la mirada y se tapa los ojos como si no quisiera ver nada de lo que está pasando. Como si sus heridas físicas no se comparen con el dolor que siente por dentro por lo que pasa con sus amigos en estos momentos en Egypt. Por favor, solamente déjenme descansar. Con lo que llegamos al último panel del manga. ¡Maldita sea! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Algo mucho más grande que los gigantes ha aparecido en medio de la isla. Esta es la fuerza de la marina del noroeste de Egypt. El fuego no afecta nada a esta criatura gigante. En medio de todas las llamas sigue avanzando y gritando, dicen los marinos. Mientras vemos que el robot del siglo vacío camina por Egypt completamente despierto. Así finalizamos el capítulo 1111 de One Piece con el grito potente del gigante de hierro que dice ¡Perdóname! ¡Yo y voy! El editor culmina. ¿Cuál será la razón por la que este robot pide perdón? A partir de ahora, 3 semanas de descanso del manga. Lo que sí hemos pasado de 7 minutos a 6 minutos en un capítulo. Estas 3 semanas se van a hacer muy largas, ya la vi. Pero nada, a esperar porque recuerden que Oda en su comunicado ha dicho que es por su estado de salud. Y no porque necesariamente esté mal, sino que quiere cuidarse. No se olviden seguirme en mi cuenta de Twitter donde coloco tanto los spoilers como muchas cosas del manga de One Piece. Con mucha anticipación, así que nada, agradeceré muchísimo su apoyo. Y nos vemos en abril con el capítulo 1112 de One Piece.